Bueno amigos, llega el momento de poder despedirnos, será en una próxima ocasión, siempre digo las despedidas nunca me gustan, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo y de verdad gracias a cada uno de ustedes por tanto cariño, muchas cosas demostradas acá en Flix, al ritmo de tus sentidos, cambios, cosas se vienen para la radio, para cada uno de nosotros como personas y solamente me queda agradecer el cariño de cada uno de ustedes que con cada mensaje, con cada llamada que hacían hacia la cabina, reportando su sintonía, reportándose ahí con nosotros, era bonito, era bonito y algo que va a quedar guardado en el corazón, algo que va a quedar guardado para siempre y pues si Dios lo permite en una próxima ocasión estaremos escuchándonos. Una vez más, en esta o en otra frecuencia, no lo sé, pero de verdad le agradezco mucho a cada uno de ustedes, a todos los amigos y amigas que en su momento se reportaron, demostrándonos su cariño, demostrándonos su apoyo y gracias, gracias ahí por todo. Dayana, muchas gracias por siempre estar ahí pendiente de la programación y de verdad, de verdad muchas gracias. Y bueno, en mis redes sociales pueden seguirme como Kevin Chong, ahí vamos a estar publicando unas cosas y será una próxima ocasión que estemos compartiendo con ustedes en, no sé, en otra frecuencia más, pero solamente les puedo decir que hasta aquí hemos llegado, hasta aquí nos trajo el destino, hasta aquí llegó todo y pues muchas gracias, muchas gracias por todo a ustedes, por tanto cariño y bueno, no tengo más palabras para expresar mis sentimientos y se quedan cortas las palabras, de verdad. Que Dios los bendiga, será hasta una próxima ocasión, los acompañó Kevin Chong, de 6 a 10 de la mañana y estoy para servirles y para compartir con cada uno de ustedes en lo que pueda y en lo que pueda estar ahí para servirles también. Será hasta la próxima pues y ya viene Rosario Alay para compartir con ustedes el resto de esta mañana de martes. Y esto fue El Detonador y Powerflix y bueno, adiós pues.